Pienso Nunca viste Esas páginas que van en A los Shopping grande y ¿Viste? ¿Un cocinio? Sí, gracias Tira el agua y piensa Soy peleadora ¿Otro? Bueno, soy celoso ¿Otro? No, 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 no Me gustan muchos cervezos Con sabor a cerveza ¿Qué te da el agua? Mira ¿Te da el agua y piensa? ¿Te da el agua y piensa? ¿Te da el agua y piensa? ¿O vos tenerlo? No, en cualquier lado Pero, o sea Que la otra persona lo tenga Si yo lo tengo, bueno Pero me encanta Me encanta Claro Tira el agua y piensa ¿Te coma? No tengo mucha peligro de terror Esto lo habéis dicho No tengo mucha Acertar Bueno hecho Si, es lo mejor Es lo mejor Pero no es un pedo No Es injusto No, pero te experimento muchas cosas Y me gusta Siempre así de juntarme A mirar feliz Comer Y tumbar Entonces toda la noche Me voy a experimentar ¿Cómo? ¿Escuché todo eso después? Era toda la noche Experimental Pero cuando cuentas Mano, mano Con tu pareja Toma Y hablas de todo eso No, casi no hablábamos ¿No? Bueno, yo sí Juego, descarga Juego No hablábamos Me gustaba Y arte Eh Me gustaba Recostarme Shotgun Toca krijg Miork Ilaranna Oliga Y jugar Con cosas ¿Abajo? ¿Abajo abajo? ¿Almodone acá? ¿Almodone por qué? Abajo ¿Abajo tuyo? Abajo de mi pelo Y jugaba con cosas Con todo tipo de cosas Se divertía ir Y yo Yo ya, te lo hice ¿Y cómo se aguanta? Cuando yo Le pedía, por favor Ahí se termina Ahí, ahí viene ¿Y eso sería mejor? No, es suficiente Te sigo escuchando Te sigo escuchando ¿Sos de autodestifancel? ¿Cuándo estás? Un poco a veces Me gustaba también Que me... A veces jugaba Un asiento ¿Cómo? Escucho ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que a veces Me ataba Y jugaba Esa mata Y yo tenía Por eso Un body Que era en caja Y... Hijo Con la telita finita Es como que yo Sentía linda Cuando... Lo hacía Sobre la ropa No entiendo ¿Qué? ¿Cómo así? Con ropa Sí Con ropa No voy a... ¿Qué? No te vuelvo en hielo Adentro ¿Y cuál es pa' que vuelvo? ¿Vos? No voy a... No voy a... No voy a... No voy a verlo Me chiquito Ajá ¿Qué estás sentida? ¿Rera? No sé No sé No voy a... No me chiquito Más de qué mano Ah, no siento Sí, puede ser No me chiquito 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 y Gracias por ver el video.